Ana, presente, Jesús, Elmer, Lupita. Con el transporte escolar gratuito, cada vez más niños y jóvenes asisten a la escuela. Hoy, más de 6,500 alumnos de diferentes comunidades rurales son beneficiados y ven con esperanza su futuro. Nuestra meta, duplicar el transporte y beneficiar a más estudiantes. Querétaro, gobierno de soluciones.